¡Suscríbete al canal! De verdad no me acuerdo como en qué parte nos quedamos, ahorita lo vamos a recordar, pero como ya saben voy a compartir el video, así que ahorita nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ya vamos a continuar. Gracias por ver el video. Ah, ya, salvamos Agatubula y ahora tenemos que hacer otra cosa, es cierto. Oh pues, me olvidan los controles luego. Ok, ya completamos esta y esta. Ahora, podríamos hacer la misión principal, de momento. No. 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 Ahora, ¿por qué truena así? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm, ok, a ver, objetivos. Ok. Tenemos una nueva. Y vamos a ir a ver. No puedo contactar a los chistes. Acuesta mal. Hay que investigarlo. La torre Díaz está cerrada, señor. Solo se puede estar usando el ascensor que hay en la cochera subterránea. ¿Sientes eso? Estás notando temblores en el suelo. ¡Aplazarnos! ¡Acelera! ¡Acelera! Rápido, que me alenten el coche. Por acá. Oh, oh. ¡Ey, ey, 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 ey! Ok, ya a ver, que p*** de anuncios. El coche del murciélago no es rival para todos esos tanques. Veintinueve pisos, guau. Soya no podía entrar como Batman, ¿verdad? Pensaba que se las había ingeniado para salir. Parece terrible lo de ahí afuera. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, todo acabará pronto. ¿Lucius? Y no puedo utilizar ahí. A ver. Oh, oh. ¿Y ahora por qué? Señor Díaz, acabé de asegurar el edificio. ¿Todo está bien? Lo puedo ayudar en algo, señor. No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que debas hacer? Buenas noches, señor Fox. ¿Y ahora? ¿Qué? No, era él. No, era él. Uh-oh. Alfred, al fin le prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido. E ilustres días necesitará un nuevo director. Alfred, estoy en la Torre Díaz. Hay un intruso y tiene a Lucius. ¿Cieres? ¿Sabe quién puede ser? El ladrón de identidad. Thomas Elliot. El cirujano. Recuerdo cuando los dos eran inseparables. En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruno Díaz. ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal. Voy a averiguar por qué. No haga nada de lo que pueda arrepentirse. ¿Hush? Ah, ok. Nombre real, Thomas Tommy. Idiot. Profesión, cirujano. Asesino serial. Residencia, ciudad gótica. Color de ojos, azul. Antes, marrón. Ok, hasta el color de los ojos le cambia. Color de cabello, negro. Antes, castaño o medio rojizo. Altura, 1,88. Peso, 1,95. Órale, 1,95. Número de aparición, Batman. Batman, 69, enero del... 69, 609, enero del 2003. Ah, miren, tengo a Jason Toth. Profesión luchador contra el crimen. Oh, fallecido. Residencia, ciudad gótica. Color de ojos, azul. Color de cabello, negro. Altura, 1,83. Peso, 91. Primera aparición, Batman, número 357, junio de 19... 183. Ah, pues. Suéltalo. Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Trae a Bruno Díaz. O derribo esta torre. ¿Por qué Díaz? Ustedes eran amigos. Una familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora, acabaré con él. Los Díaz te apoyaron. Ah, el gran cirujano, Tomás Díaz. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo fastidió. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Lamento lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. Y me negó lo que era mío por derecho. El auto no se estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Oh, no. Corresponde. A Bruno Díaz se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. O me traes a Díaz. O destruiré esta torre. Y todo lo que representa. Se quitó la máscara. Lo que ordenes, Tommy. Bruno. No puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solo tendré un segundo para desarmarlo cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Lucius. Si soy demasiado lento, disparará. Oh, buena. Oh, buena. Lo lamento mucho. Esté tranquilo. Voy a revisar la seguridad. Tranquilo, Lucius. ¿Estás herido? Estaré bien, señor Díaz. Creo que eso me hace un afortunado. No es tu culpa, Lucius. No puedo llevarlo al DPSG. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me encargo. Alfred. Tengo a Elliot detenido en la Torre Díaz. Nada más fue uno. Lo llevaré ante la justicia. Gracias. ¿Y el señor Fox? Está bien. Oh, qué gran noticia. Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. Y ahí disparo. No hay ganas. Soy Vicky. ¿Estás ahí? Sé que recibe. Verás, es sobre ese artículo. Culpes de Ryder. No tengo nada. Juro. Llámame, ¿sí? Dicho de menos, Brunito. Príncipe de Ciudad Gótica. Alto de la Torre. Su imagen y losana. Al pasado recorre. Al pasado recorre. ¿Este? ¿Este? No. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí está Ahí luego lo leo A ver Esta ¿O estas que me gustan? De team marine, de dos pingües Ah Esta y yo luego la otra Ay no, no hay Ah, no puedo Ah, es en serio, no puedo caer aquí Ah no, ok No manches, lo voy a perder Ah, quítense Tengo prisa No, 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 no No, no, no Oh, ya perdí Ahí está Ah, no, 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 no ¡La única cayó! ¡Boom! ¡Sáquenme de la mierda! ¡Buenas o no menos! ¡No me basta detener! ¡Me están dando! ¡Ah! ¡Cree que no lo iba a dar! ¡Quedan tres! ¡Acaba el poder! ¡Me destrozo conmigo! ¡No! ¡Se dispara! ¡Uno más! ¡Ok! ¡Están destrozando! ¡Deténganlo! ¡Otro menos! ¡Sólo queda una! ¡Deténganlo! ¡Pueste lo que fueste! ¡Corre! 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 ¡Muerto! ¡Bueno vencido! ¡Adiós! ¡Pueste lo que hicieron! ¡Pueste lo que hicieron! ¡Carretad! ¡Pueste lo que hicieron! ¡No pueden quedar muy bien! ¡Ya! ¡No! ¡Dos más! ¡Ok! ¡A ver! y ésta no quieren que huya ok, quedando no importa, al final caerás no importa, no importa, no importa que también me hace falta el murciélago este desafíame otra vez vamos contra con el rai y no hay me confundí del botón ese era el no me errate reintentar bueno no le he puesto las pachas de la igrea y excusas para mi fracaso ok otra vez ya no hay gente no hay no se como no y sin perder eres un guerrero diestro pero da un último desafío unícate conmigo cuando estés vivo prepárate para mi victoria cuando vuelva diría que le perseverancia señor me parece muy convencido sigue recopilando Alfred quizá le interese saber que esto algo del emblema en la armadura de Ashael me parece símbolo de la orden sagrada de Sanduma la orden data de hace varios años su misión es proteger ciudad gótica registros y casi todos especular que solo era un mito bien hecho Alfred sigando ya la última que va a ser la de señor un helicóptero del avión que trasladaban a uno de los aparecidos por las calles de rey ufff ufff media hora que llegas Ah, no le di? Ah, no le di? Ya no hay tronco en el puente perdición Ah, cierto, está bien Ok Ah, no manches Confirma impacto Drago caído Vamos a llegar aquí, vamos a matar Drago desconectado Drago desconectado ruido ruido collaborate ruido 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 Ruga No, no manches, son un montón. Ya me imagino cómo va a ser el último. Ok, creo que primero voy a ir con los de arriba. A ver, voy a mejorar el batimóvil mejor. ¿Qué es esto? No, hasta me sirve. Listo, ¿qué es esto? Ok, no, esto es después, yo creo. No, no, no. No, manches, no se mueren. ¿Por qué no lo saquea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos Listo Eso no es bueno Está desnudado Bueno, hicimos una misión secundaria Que ya completada Al fin ¿Dónde está Francine? ¿Dónde está? Está muerta, Kirk No No puede estar Yo no ¿Qué he hecho? El suero te ha cambiado Has perdido el control ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mi pobre Francine Mi pobre Dios de Francine Adiós Bueno, ya llevo tres Uy, cuántos no me faltan Ya ¿Y la misión Principal? Alfred, voy a investigar la actividad sísmica en Miagani Island No creo que sean buenas noticias, señor Esta noche no sale nada bien Aquí hay algo Yo me acuerdo Creo que me equivoqué de cuarto Adiós Ok ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está esa maldita puerta que quiero? Aquí Ahí estás Mira Son mis cosas Con que así es como me recuerdan No es ni una estatua Piensan que pueden archivarme y listo, ¿verdad? Me enviaron de vuelta por una razón, Bruno Y esta vez nadie me olvidará Propiedad del Guasón Sin alias conocidos Vaya caja de juguetes Un arma eléctrica Esto no está bien, Bruni Mis cosas no son objetos de exposición Esa arma Sería de estar ahí afuera Liquidando ancianitas Y esa dinamita debería estar volando una guardería ¡Ah! ¡Qué derroche de miseria! Talia Hull Black Mask ¿Sabes cuánto se tarda en fabricar dentaduras de broma explosivas? ¿Ah quién es este? Espero que haya gustado la broma No hice todo por ti Harley Quinn Scarface ¿Qué chihuahua es ese? Mr. Freeze A ver, ¿quién es este? ¿Es un pez? ¿Es un pez? ¿O no? Anarchy, si es cierto Batman, eh Ay, esta maldita electro Demas, Hater Joker Vayne Con sus tanques de titán Razagull Killer Croc Deadshot No se queda aquí nada, eh Ah, mira Pum Oh, oh Oh, oh No sé quién pagó todo esto Pero debe de tener los bolsillos grandes Estos tipos están muy bien preparados ¿Cómo activo esto? Pero bueno Vámonos Ay, ya no sé cómo salir, ¿no? He oído lo que dicen los policías A tus espaldas, monstruidor Ay, no, ¿qué es? Jajaja ¿Quieres conducir tú? Oh Ok No Ay, hiedra Acabas de revelar tu posición El espantapájaros va a pagar por lo que me hizo Prepárate Va a atacarnos con todo lo que tenga No puede ser Ay, hiedra, hiedra, hiedra ¿Cómo es? No puede ser No lo se nos va a escapar Perdón Ay, perdón ¡Nada puede detener! No me digas que se acabó Debes tener algo más aparte de una playa Qué desesperado estás El objetivo ha alcanzado un dron Batmán tiene la potencia Pero siempre necesita una ayuda Ah, yo dije ¿Cómo se levantó? Nos está eliminando Destrozó un Randler doble Cierto, eso no pasará ¿Dónde están? Randler La placa está quedando guerra, señor La cosa no va bien Sí, te recibo Está todo Cacharros inútiles Ay, maldito Buena Ay, pero me dejaron ¿Ven? Los drones cayeron La planta Muy fuerte Desplegué los tanques cobra Mátenlo o sáquenlo de la Fije su posición, señor Está rodeado Cuidado Ok Envían algo más grande Para detenernos ¿Cómo podrán? Puedo seguir ayudándote, Batman Aún no estoy tan fuerte Fretos No Ay, no Los cobra ¿Por qué malos los cobra? ¿Por qué malos los cobra? Señor No puede Que tipo alfa No está aquí Dispérsense Ha caído un cobra Sígueme Ay Quedan cuatro Ahí está Perdimos uno Programando ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Andate! Tres cobras operativos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Es en serio esto? ¿Y por eso que se quedó más tarde? Tron caído Enviando dos ¿Por qué? ¡Ah, te quedaste sin tiempo! Ok Rápido, rápido, rápido ¡Seguimos un cobra! ¡Sigan el patrón de bu... Todo se viene abajo, señor! ¿Me recibe? Tampoco es necesario ¡No! ¡No! ¡Impacto! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué está todo negro? ¿Estamos muriendo? ¡Espero que no, Bruno! ¡Ja! ¡Ay, a ver cómo le vamos a volver a hacer! ¡No! Ok Ok ¡Cuidado, Batman! ¡Envían algo más grande para detenernos! No podrán No puedo seguir ayudándote, Batman Aún no estoy tan fuerte Os cobra Una estrategia Tron cobra sin conexión No me sacarás nada, Batman Señor, no puedo fijar el objetivo alfa No está aquí Dispersense Búsquelo ¿Y aquí? Impacto recibido Desviándonos, cobra Debo salvar a la hiedra de la milicia ¿Qué? Esta vez hay demasiados, Batman Ay, no Córrele ¡Víjate con eso! ¡Me voy enfrente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿Cómo hice eso? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios, Miki! ¡No, Dios, Miki! ¡Ay, Dios, Miki! ¡Tamba, Dios, Miki! ¡Por qué me hemos destruido! ¡Vamos! Es tu final y el de Ciudad Gótica Cuidado, Batman. Envían algo más grande para detenernos No podrán No puedo seguir ayudándote, Batman. Aún no estoy tan fuerte Ay, mi vida Rápido, rápido, rápido Claro que estoy aquí Y se sube conmigo Aquí no hay nada. Se largó Reanuden el patrullaje. Ya cometerá un terror Inicia escáner orbital Enseguida No lo toques Aquí hay uno Pero está arriba el otro ¡Adiós! ¡Envíen refuerzos! ¡Adiós! ¡Quedan dos cobras operativos! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay, jesús! ¡Nooooooooooo! ¡Adiós! ¡Nooooo! ¡Faz! ¡Faz! ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo es eso? ¿Dónde podemos este vato? Ay, dije, se está echando de reversa ¡Pasman no está! ¡No, perfecto! ¡Encuéntrenlo ya! ¿Por dónde viene este vato? ¡Sólo queda una unidad operativa! ¡Ay, no! ¡Pum! ¡Al fin! ¡Muy enanche, cobran! ¡Muy enanche, cobran! Ok Ah, tengo que subir Este lugar no es seguro El caballero sabe que estás aquí Vendrás con vos No me iré No pueden hacerlo solas Me necesitan Señor, creo que debería Echarle un vistazo al puente perdición Ah, ok La batiala ha encontrado el aguacero Indica que está atripulado Y emite mucha energía El caballero de Arkham Ay, no No La toxina Es peor de lo que creía mis plantas en el aguacero está amplificando el efecto de las toxinas debes destruir ese dispositivo o ellas no podrán proteger ciudad si te quedas morirás los dos lo haremos y no lo detiene ah ah Está sufriendo... y muy bien. Bienvenido a la ciudad córdica nacional. ¿El señor? Nunca había visto dispersarse así a un agente químico. No sé Alfred. Es malo. Y el campo de energía del aguacero achicharró el núcleo del Batimovil. ¿Qué va a hacer? Buscare a Cy trying. El aguacero es obra suya. Sabrá cómo destruirlo. Y astuto, Amo Bruno. Espero que pueda encontrarlo. Pero señor, tenga cuidado con el gas. Esto sí que es mucho para una planta. Hasta aquí lo voy a dejar. Espérenme. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que se la pasen bien. Nos quedamos con este final de capítulo en suspenso. Porque qué va a pasar. O sea, no sabemos. Y nada gente. Nos vemos en la próxima. Ahí está el guasón. Vamos yo con él. ¿No hablas? Ok. Ah ya. Me está gustando el gas, ¿no Batman? Ya somos dos. Ok. Y pues nada gente. Nos vemos en la próxima. Chao. ¿Qué pasa después de esto? Los quiero. Los quiero. Ya saben. Los quiero. Suscríbanse. Los nuevos. Síganme. Lo que quieran hacer en YouTube. También síganme. Es la misma ID por así decirlo. De Twitch. Y pues nada. Nos vemos. Chao. Los amo. Adiós. Adiós.